Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y SerioK en un nuevo vídeo de eFootball. Hoy vamos con el Romario por GP, vamos a mostraros varias versiones, cuál de ellas nos gusta más. Como siempre recordamos que esta serie la hacemos para que veáis que la mayoría de leyendas no son más que la cara de la leyenda y poco más, algunos de ellos. Tenemos de otras leyendas por traer, tanto de que están en el juego o han estado, o que nunca han estado en el juego, ¿vale? De Botelao, de Skulls, de Roménige, de Vieira, de Drogba, etc. Vale, vamos con Romario. Como digo, podría decir uno y ya está, ¿vale? Pero como siempre nos gusta decir muchas versiones, porque las hay además. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo sería subir a Romario, ¿vale? Este sería Romario, Hombre de Aria, en eso no nos vamos a fijar mucho, ¿vale? O vamos a decir alguna versión que también sea Hombre de Aria, pero no nos vamos a fijar tanto en eso, porque no hay tantos jugadores que se puedan asemejar a Romario con ese mismo estilo. Habilidades importantes de Romario serían remate primer toque y centro con rosca, el resto pues sin más, es también que las tenga, pero esa sería la buena. Le vamos a dar el estilo, ¿vale? Dos puntos. ¿Y cómo haríamos a Romario? Pues le haríamos así, y así sería más o menos una versión de Romario, ¿vale? Le podríamos quitar los dos que le hemos dado regate y darle más a tiro, pero vaya, yo lo haría así, más completo. ¿En qué destaca Romario? Pues que es un jugador que tiene una muy buena pegada, tanto en potencia, como que tiene muy buen equilibrio y decente contacto físico, y luego destaca mucho en velocidad de aceleración, ¿vale? Además de un buen control y conservación de balón, regate. Delantero completo y rápido y ágil. El primero sería Gabriel Jesús. Este ya lo hemos dicho otras veces, en cuanto, bueno, por comentarios, etcétera, ¿vale? Que nos habéis preguntado. Y sí, Gabriel Jesús por 110.000 es una muy, pero que muy buena versión de Romario. Además, le vamos a dar aquí el estilo, ¿vale? Tres puntitos. En cuanto a habilidades tiene remate primer toque y centro con rosca, además de un ase de la manga que no tiene Romario, ¿vale? Aparte de otras muy buenas habilidades. Bien, ayer subimos un vídeo de cómo subimos a nuestro Gabriel Jesús, hicimos una plantilla de Full Arsenal. Aquí tendríamos la versión de Gabriel Jesús, más amoldado a lo que sería Romario, ¿vale? La que subimos ayer era un pelín diferente porque no le dimos nada de contacto, etcétera. Pero esta, porque sea algo más completa, ¿vale? Y asemejada, pues sería así la versión. Como digo, 100.000 GP y una muy, muy buena opción a lo que sería un Romario por GP. Pero eso no quiere decir que otros jugadores, por algo menos o algo más, no sean igual o mejores versiones, ¿vale? Otro, que lo hemos dicho más veces, sería Martial, caza goles, ahora en el United. Bien, tiene también el ase la manga, tiene remate primer toque, lo que no tendría es el centro con rosca. Pero vamos a ver, bueno, el resto de habilidades también son bastante buenas. Vamos a subir lo que sería el estilo y vamos a ver el potencial de Martial. Que hay gente que, lo he dicho otra vez, no entiendo por qué no se ve más a Martial, porque tiene un potencial muy, pero que muy top. Recuerdo como siempre que os lo mostramos, tanto con los stats al 70 y al 100% del espíritu, ¿vale? Si veis que no coinciden los números, es por eso, porque está al 100%, que sería el boost que le da al entrenador. Bueno, 47.000 GP y aquí tenemos la versión de Martial amoldada a lo que sería Romario. Le podríamos quitar un par de regate, ¿vale? Y uno de tiro y darle, pues, un poco más a contacto y a pase, pero así lo veo bastante, bastante bien. Lo que sería un jugador muy, muy completo. Y como veis, no hay una gran diferencia, ¿vale? En cuanto a ver Jesús o lo que sería un Martial por 47.000 GP. Y vamos con los siguientes. Como he dicho otras veces, hay unos cuantos jugadores que conozco que, pues, los podemos amoldar a varias leyendas diferentes, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Jonathan David, que ahora estamos con el Breakout, ¿vale? Que se va ya mismo. Pero bueno, este o el normal no sería tan, tan, tan calco de lo que sería un Romario, pero sí destacando más o menos en lo mismo, ¿vale? Un jugador rápido, más completo que el resto, ¿vale? Porque tiene más contacto, no tiene tanta potencia, pero tiene muy buen tiro y buen regate, ¿vale? Comparte también el centro con Rosca, rebate el primer toque y, aparte, pues, vamos por detrás, dos toques, etc. Como delantero top, ¿vale? Igual para lo que sería un Romario, no es el que más me gusta, ¿vale? Preferiría a lo mejor un Martial o un Gabriel Jesús o otros que vamos a ver ahora. Pero también una muy buena versión, ¿vale? Un poquito más caro tenemos a Lautaro, que es cazagole, 170.000 GP, pero para que veáis también el potencial que tiene, ¿vale? También os digo que no veo la gran diferencia en cuanto a esta, entre un Gabriel Jesús o Martial con lo que sería Lautaro, que son, pues, bastante más caros, ¿no? Y así lo podríamos dejar a Lautaro, se queda más completo en cuanto a tiro, ¿vale? Bastante, bastante asemejado a ese Romario, la verdad. Ahora, ¿hay gran diferencia? Pues, ya cada uno, ¿no? Pero para que veáis el potencial también de Lautaro, aquí está, 170.000 GP. Vamos ahora con otros jugadores que pueden jugar delantero, aunque no sean delanteros, y se asemejan bastante a lo que sería Romario. Bien, Nico González, de Fiorentina. Hemos dicho otra vez en otros vídeos, en directos, que este jugador tiene un potencial muy, muy bueno, ¿vale? Que tiene habilidades, aparte de dos toques, tiene remate primer toque y centro con rosca, ¿vale? El resto de habilidades también muy buenas, le vamos a subir del estilo. Versión con menos tiro, pero más regate, ¿vale? En cuanto a habilidades, etcétera. Una también buena versión por 43.000 GP, aunque obviamente este no tiene la gran pegada, ¿no? En cuanto a stat de tiro o potencia de tiro. Pero ya decimos que en este juego, a ver, 75, 77, 78 de tiro están bien, ¿vale? No necesitas 90 de tiro en este juego. Ahí tenemos la versión de Nico González. Seguramente en directo de hoy o mañana lo probemos, ¿vale? Arezzo y alguno más, en plan Romario. Bien, Uruguayo, de Granada, Arezzo, 19 años. Hombre de área, es de los pocos que vamos a ver. Vale, y comparten eso con Romario. Además tiene remate primer toque, no tiene muchas habilidades, pero bueno, tiene buenas de tiro. Sería una versión bastante humilde de lo que sería un Romario. Aquí la tendríamos. Una versión bastante amoldada a lo que sería Romario por 8.000 GP, ¿vale? Muy buena pegada, velocidad y aceleración decente para lo que sería este juego. Le fallaría ya el pase, ¿vale? Una versión de 8.000 GP que tenemos bastante ganas de probar. Tiene muy buena pinta este jugador. Tenemos también la versión de Danjuma, 43.000 GP del interior, pero recomendamos mucho de delante o centro, ¿vale? Aquí lo tenemos. Los stats. Ya vemos que es bastante top y completo. Cambiando igual regate, ¿vale? Por lo que sería Romario que a lo mejor tiene más conservación, ¿vale? Pero muy buen delantero también. En cuanto a habilidades, tendría remate primer toque, pero no tendría ese centro con rosca. También tiene buenas de tiro, etc. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir terminando, ¿vale? Kudus. Ya sabéis que nosotros, el nuestro delantero titular, o uno de ellos, porque no tenemos un equipo como tal de titular. Siempre vamos cambiando y vamos a hacerlo para que veáis. ¿En qué destaca Romario? Pues, obviamente, aceleración y equilibrio, en potencia de tiro y velocidad. Y así sería Kudus, ¿vale? El nuestro es más o menos parecido. Tiene un pelín más de tiro y un poco menos de regate o aceleración. Pero vaya, aunque no tenga esa gran finalización, ¿vale? De 85, etc. Os aseguramos que es un muy buen delantero. No sabemos por qué, aunque no tenga tanto salto, gana muchas, pero muchas de cabeza. Y así sería Kudus al estilo Romario. Por 18.000 GP en el Ajax. Box to box, que cuando juega delantero centro, pues se desactiva el box to box. Y juega con un estilo de jugador neutro. Bueno, en cuanto a habilidades, pues muy buenas. Entre ellas, regate por el toque, vaselina, los toques. Y así sería Kudus Romario. Hay otro que no lo vamos a decir ahora, ¿vale? Lo haremos en un directo, lo probaremos. Aunque algunos que han estado en otro directo ya lo saben. Que es una mezcla entre Romario y Martins. O Afemi Martins, ¿vale? Ese lo traeremos en un directo y lo traemos aquí en un vídeo. Y por último, vamos con Savizer. Este, porque me apetece ponerlo, rollo de que se queda muy bien como delantero centro. Y que veáis que se puede quedar como un Romario, ¿vale? Tiene centro con Rosca, tiene Marsellesa, tiene remate primer toque. ¿Cómo subiríamos a Savizer estilo Romario? Ya vemos el potencial que tiene Savizer, ¿vale? 100 de mi GP, es creador de juego MC, pero delantero centro va muy, pero que muy bien. Y ya vemos los stacks que le podemos dejar para usarlo delantero centro, ¿vale? Buen equilibrio, muy buena pegada, velocidad de aceleración. Muy completo ya en cuanto a lo físico y base también. Y bueno, ¿cuáles son los que me gustan a mí? La verdad es que me gustan todos. Y como digo, ese que falta lo traeremos en un vídeo directo y lo probaremos. Ya por calidad-precio cada uno, pero yo no veo tanta diferencia en cuanto a un Lautaro, que sería la versión más cara, como he visto, comparando con un Martial o con un Nico González, ¿vale? No veo tanta diferencia. Bien, vamos a dejar este vídeo por aquí. Como siempre, esperamos todo vuestro apoyo. Nos estáis pidiendo hace tiempo este vídeo. De hecho, ayer nos lo unisteis a pedir y dije, pa' mañana lo tenéis. Así que nada, compartid el vídeo, dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Espero que os haya gustado y nos vemos en unas horas con un nuevo vídeo o directo. Adiós. Adiós.